Desde el recinto ferial Expocuba quedó inaugurada la primera Feria de Desarrollo Local La Habana 2022. Bajo el eslogan, en el desarrollo local contamos todos. La cita tendrá lugar desde el 28 de marzo y hasta el 3 de abril. Y será un espacio que reforzará los vínculos y encadenamientos entre los diferentes actores de la economía. El acto de inauguración estuvo presidido por Luis Antonio Torres Iriba, el primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana, Alejandro Gir Fernández, ministro de Economía y Planificación, junto a Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio e Inversión Extranjera, así como Mayra Arevich, ministra de Comunicación. Para conocer un poco más sobre este espacio, nos vamos con Elizabeth Cánova, que está en los stands de expositivos. Sí, Vanessa, efectivamente me encuentro en el pabellón central de Expocuba, este recinto ferial que por estos días acoge 720 actores económicos de todos los municipios de la capital. Precisamente nuestro primer entrevistado es un joven emprendedor del municipio Playa. Buenas tardes, Félix. Hola, buenas tardes. ¿Qué propuestas trae tu proyecto a esta feria? Bueno, somos un grupo de creación, trabajamos toda la parte de diseño, de interiores, exteriores, trabajamos en la creación desde el principio hasta el final. Hacemos todo el interiorismo del salón, nos especializamos en la parte de mobiliario, luminarias, nos especializamos en la parte de lencería también. Fuera del marco de la feria, ¿dónde el público que puede estar interesado puede acceder a sus servicios? Tenemos una tienda de galería café en Galeano, entre Barcelona y San José, donde trabajamos la parte de la venta y la exhibición, un chorrún de lo que tenemos en producción, las tendencias y los diseños que tenemos actualizados. Muchísimas gracias, éxitos dentro de la feria. Y yo te propongo a ti y a los televidentes conocer qué propuestas traen otros municipios de la capital. Nosotros somos una tienda que está ubicada en Guanabacoa, pretendemos traer hasta la tienda todo tipo de artesanía, ya sea decorativa o utilitaria. Nosotros para esto es una oportunidad súper importante, grandísima primero que todo para compartir con otros emprendedores, con otros negocios, para crear nuevos proyectos, nuevas alianzas, pero además para que el público nos conozca un poquitico más. Lo primero es los encadenamientos productivos que hemos logrado hacer para seguir avanzando en el tema de la transformación digital de La Habana. En estos encadenamientos, por ejemplo, con las MIPIMES, estamos hoy incursionando en el tema de la reparación y recuperación de impresoras, por ejemplo. También de nuestra parte está todo el ecosistema de una plataforma de servicios telemáticos que permite potenciar el teletrabajo. El proyecto Vista Hermosa es un proyecto que se constituye en Guanabacoa a partir de una finca agroecológica. Actualmente tenemos un encadenamiento productivo con la empresa Vacuranado, la cual ha permitido que nuestras fincas nos abastezcan de leche de búfala, lo que ha dado la posibilidad de desarrollar nuevos productos a partir de esta leche. Todos estos productos los hacemos con una premisa, que sea productos naturales, sin aditivos ni preservantes. El barrio chino está aquí presente con casi todos, por no decir que todos, sus actores económicos. Tenemos, por ejemplo, la CNA, la Cooperativa No Agropecuaria de Purita. Tenemos restaurantes, en la planta baja tenemos la oferta gastronómica de restaurantes del barrio chino, Tom Polao. Y acá tenemos, entre los proyectos que podemos mencionar, está Circuito Cultural, está Farmacia China, está Escuela Cubana de Gusú, con todas las ofertas que cada uno de estos espacios brindan a la población. Desde ya queda abierta al público esta primera Feria de Desarrollo Local, La Habana 2022. Hasta Expo Cuba pueden venir todos los capitalinos a disfrutar de variadas ofertas gastronómicas y culturales. Nosotros en próximas emisiones estaremos dando más detalles de todo lo que aquí acontezca. Somos el camarógrafo José Tuñón, Vanessa López y Elizabeth Cánova, Habana Noticiario.